¿Cómo nos influyen con la desinformación? Estamos, como decía, en el primer seminario internacional, Comunicación y Educación en Contextos de Crisis, organizado por los grupos GICI de la Universidad de Zaragoza y SMU de la UNED. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días, Carmen y compañeros. Un segundo, que ahora mismo paso a presentarte en el momento en el que… Bueno, como decía Miguel Ángel, es compañero de nuestro grupo de investigación, es experto en inteligencia y comunicación. Lleva casi tres décadas investigando sobre temas relacionados con estudios de inteligencia, en concreto en el área de inteligencia estratégica, servicios de inteligencia e inteligencia competitiva para la empresa. Su vocación y vocación dice que son la docencia universitaria y la investigación. Ellas la han conducido a realizar una continuada acción de transferencia de conocimiento a la sociedad. En la actualidad es compañero del área de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad de Zaragoza y también, como decía, miembro del grupo GICI. Como una cuestión personal, dice que le apasiona aprender y enseñar a pensar, a trabajar con libertad y rigor dentro de equipos amplios y variados. Lo cierto es que es un lujo contar con él en el grupo de investigación por su laboriosidad y su gran compañerismo. Muchas gracias, Miguel Ángel, cuando quieras. Muchas gracias y buenos días, compañeros. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Estamos en un seminario de un grupo de investigación y, por tanto, vamos a intentar sujetarnos al rigor científico. Yo lo que quiero son compartir aportaciones de mi ámbito de trabajo buscando las interrelaciones, buscando las sinergias, como sabéis que vengo haciendo desde varios años, entre la comunicación estratégica y la comunicación política y la comunicación corporativa con las relaciones sociales, perdón, con las relaciones públicas y con un tercer elemento que es la disciplina de inteligencia. Este sería el campo en el cual nos moveríamos. Este sería el campo en el cual nos moveríamos. Comunicación estratégica, inteligencia, relaciones públicas y las redes sociales, pues, evidentemente, configurarían el entorno actual en el cual se están produciendo estos procesos de comunicación y de inteligencia. Con la idea, pues, pues, de compartir conocimientos para crecer juntos y aportar, pues, a la comunidad científica y profesional y, por tanto, a la sociedad en general, pues, voy a hacer una intervención, intentaré que sea lo más breve posible, en unos 25 minutos, para profundizar en otros aspectos, vosotros, las intervenciones que pueda suscitar mi intervención. Los objetivos de esta primera parte, la parte en la que voy a ser yo prácticamente el gusto parlante, es analizar qué es la desinformación, cuál es el proceso que sigue y qué contextos son los que los propician, relacionándolo con, no tanto con un concepto que está de moda, aunque está en su núcleo, que es la posverdad, sino con todo un contexto histórico y a lo largo del siglo XX y en lo que nos ocupa del siglo XXI, relacionado con las grandes operaciones de desinformación que han realizado generalmente los estados, las empresas, con las grandes corporaciones. El segundo objetivo sería cómo invitar tras ese análisis a una reflexión, y eso sería más propio del debate, de cómo intentan influir e incluso, voy a utilizar la palabra, manipular nuestro pensamiento y nuestra conducta. Evidentemente, lo que propicia este seminario es la pandemia del COVID y va a haber referencias, pues, continuamente, a través o de ejemplos, o sobre todo de las intervenciones, analizando situaciones que estamos viviendo todos estos días. Muchas gracias. ¿Dónde estamos viviendo en la Alemania nazi? Esto lo dice el 11 de enero de 2017 y esto es un elemento a reflexionar. Es decir, el presidente de Estados Unidos, el primer país que tiene una constitución defendiendo la libertad de expresión y la libertad de comunicación, que evidentemente viene cotejada a ella, denuncia a los medios de comunicación de mentir y de intentar implantar un estado totalitario como en la Alemania nazi. Claro, al mismo tiempo, los grandes medios, el Washington Post, por ejemplo, nos envía continuamente noticias y hace un seguimiento de todas las declaraciones de Donald Trump, diciéndonos que mentía habitualmente como candidato. Todos conocemos el calendario que ha ido generando, que se puede consultar en internet, donde ve todas las mentiras, según el Washington Post, que ha realizado Donald Trump en su campaña e incluso en sus primeros momentos del mandato. Hay incluso un titular del New York Times que dice las mentiras de Trump. Claro, al mismo tiempo, resulta que los norteamericanos, según una encuesta del New York Times, eso también hay que matizarlo, creen que Trump miente. Es decir, cuando es elegido presidente de Estados Unidos, más del 50% de la población considera que no miente, pero hay más del 50% que considera que Trump es un mentiroso, que no es una persona honesta, frente a un 40% que dice que sí que considera. Tras pasar seis meses del primer mandato, llega a alcanzar el 60% las personas que consideran que Trump miente y baja un 35% los que creen que no miente. Pero eso no significa que caiga ni en la popularidad ni que eso haya impedido su elección. ¿Por qué? Porque el problema es que para los estadounidenses, como reflejan diversas encuestas, hay alguien que miente más que su presidente y que es menos honesto, que son los grandes medios de comunicación. El año 2016, según Gallup, que viene haciendo encuestas de credibilidad de los medios de comunicación en Estados Unidos desde décadas, indica que el 32% de los norteamericanos creen en sus medios de comunicación. Pero es que si disgregamos por orientación política, nos encontramos que solo el 14% de los votantes republicanos creen en los grandes medios de comunicación y solamente un 32% de los demócratas. Este es el contexto en el que está surgiendo hoy en día el tema de la desinformación. Tenemos, por un lado, acusaciones continuas de algunos poderes frente a los medios de comunicación como que mienten, medios de comunicación que acusan a los poderes que mienten, redes sociales polarizadas unos a favor de unos, otros a favor de otros, y entre medio, pues mucha ciudadanía asistimos perplejas a ese debate de polarización continua que nos envía información sesgada o información diferente sobre los mismos hechos y nos hacen dudar de la realidad. Ese es el contexto en el que debemos analizar el tema de la desinformación. La gran duda que tenemos actualmente muchos ciudadanos, o que tienen actualmente muchos ciudadanos, sobre quién nos dice la verdad, quién nos miente, quién nos manipula, quién nos intenta influir. Claro, ¿y eso por qué sucede? Porque tenemos en las sociedades occidentales, en las sociedades democráticas, tenemos una gran fortaleza, pero que al mismo tiempo es una gran debilidad. Vivimos en unos regímenes que nos consideramos sociedades abiertas, que se basan en la asistencia de ciudadanos con conciencia moral. ¿Y qué significa conciencia moral? Pues que nos preguntamos sobre la realidad, que intentamos tener nuestros propios criterios, que intentamos buscar y cultivar la relación y la comunicación entre nosotros, que defendemos nuestro derecho a exponer y defender libremente nuestras ideas y nuestras opiniones. Claro, precisamente esta fortaleza es al mismo tiempo nuestra debilidad, porque como somos buscadores, como somos consumidores de información y como vivimos en unos contextos sociales con libertad de información y con libertad de comunicación y con libertad de crear empresas de comunicación, todo eso nos convierte en vulnerable. Es decir, si no buscáramos información, no podrían influirnos a través de la información. Como buscamos información nos influyen a través de la información, sembrándonos dudas, produciéndonos confusiones e incluso manipulándonos. Claro, al mismo tiempo podríamos decir que si yo consumo más información, por tanto voy a estar mejor informado. Y por tanto, como voy a estar mejor informado, pues voy a luchar mejor contra esas manipulaciones. Pues no, es precisamente lo contrario. Estamos en la época de la infobesidad. Es decir, consumimos, deglutimos información sin procesar. Venga de donde venga. ¿Cómo consume muchísima gente información? A través del teléfono móvil. ¿Cómo la consume? Rápidamente pasando pantalla por pantalla, pasando de un medio a otro medio, de una red social a otra red social, de un grupo de WhatsApp privado a una conversación pública, sin preguntarse ni quién está escribiendo, ni por qué escribe, ni dónde está el origen, ni cuál es la fuente, ni cuál es el medio. Todo se mezcla y todo además con muchísima rapidez que nos impide reflexionar. Esa infobesidad nos lleva a ignorar de dónde procede la información y los procedimientos mediante los que se ha creado, y por tanto acaban llevándonos a realizar muchas valoraciones erróneas sobre los hechos. Claro, evidentemente podríamos buscar información alternativa, pero información alternativa, primero, es complicado. ¿Por qué? Porque supone gasto y requiere tiempo. Y segundo, por otro elemento también muy importante, que los grandes medios y que el poder intenta transmitirnos. ¿Sospechas de que no te estamos diciendo la verdad? Es decir, el propio hecho de buscar información alternativa, hoy en día se está convirtiendo como algo sospechoso. Recordar los años 70, recordar los años 60, donde se nos decía que los grandes medios propiciaban los controles ideológicos de las sociedades y que lo que había que hacer era deconstruir, recordar aquello que decía McLuhan, de que los medios son el mensaje y que transformó Humberto Eco en su tratado de semiótica, indicando que los más media son la ideología. Y nos lo demostraron, nos lo demostraron en los años 60 y 70 algunos propios medios de comunicación y muchos pensadores, sobre todo desmontando las garras del Vietnam. Y entonces llegamos a los años 70, los años 80, los grandes años de los grandes medios de comunicación donde se asienta un concepto de opinión pública basada en una información veraz, ajustada a los hechos, contrastadas con voces múltiples y de repente llega la guerra del golfo. Y llega la guerra del golfo y tenemos que verla a través de unos medios de comunicación empotrados, nos empiezan a engañar los grandes medios, son los que nos empiezan a engañar, mostrándonos cómo el ejército iraquí desconecta las incubadoras en Kuwait City y mueren niños prematuros, nos muestran gaviotas llenas de petróleo, nos empiezan a contar las grandes barbaridades que está produciendo el ejército de Irak en Kuwait. Al mismo tiempo llega la guerra de Yugoslavia, también un montón de mentiras por una parte y por todas las partes, donde se nos presentan a unos contendientes como los malos con cuernos y con rabos y los otros son hermanitas de la caridad, y empieza a generar la desconfianza. Y de repente aparece Internet con todo su optimismo digital. Es decir, todos nos vamos a poder comunicar con todos y además vamos a poder acceder todos a la realidad. La gran utopía. Ya no necesitamos a esas fuentes de poder vertical, a esos grandes medios verticales que nos dan la información de arriba abajo. La vamos a compartir entre nosotros. Es la fuerza de los de abajo. Los sistemas de flujo de información vertical los vamos a sustituir por los horizontales. Y ahí empezó a desconfiar de los grandes medios y a sustituirlos por otros medios, como eran las redes sociales. Como era primero Internet y como luego eran las redes sociales. Cambiamos nuestra forma de acceder a la información. Bueno, pues quienes nos manipulan lo aprovecharon. Y lo aprovecharon bien. Lo aprovecharon pasando a realizar sus grandes actividades de manipulación y de desinformación a las redes sociales. Auxiliándose además con las nuevas herramientas tecnológicas, como los algoritmos de búsqueda, que permiten influir rápidamente en muchísimas partes de la población, pero además de una manera segmentada. Porque como las tecnologías me permiten conocer y saber los gustos, las relaciones, las aficiones, las inclinaciones ideológicas, nuestros gustos de consumo, nuestras situaciones familiares, sencillamente porque les hemos dicho, cogen toda esa información y por tanto rápidamente nos pueden segmentar y nos pueden enviar los mensajes que saben que es más nos pueden influir. Y como además somos infobesos porque estamos todo el día obteniendo información a través de un aparato al que nos hemos hecho adictos, como son los smartphones, el contexto está perfectamente creado para que empiecen a actuar con la desinformación. En ese cambio de los medios de comunicación hay que tener en cuenta también que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI se pone de moda un modo diferente de contar, de contar y de transmitir la información. Llega el famoso storytelling. Aquí lo que se trata es de emocionar, de narrar. Es decir, a mí me importa más el sufrimiento y la historia particular de esta persona en la guerra de Yugoslavia o desde un colectivo que intentar saber las causas de la guerra de Yugoslavia o las consecuencias del conflicto. Y llega la política. Y en la política se deja de hablar de nación, de libertad, de derecho de bienestar, de seguridad social, de los grandes temas que se habían hablado. Para empezar a hablar de las personas, de las personas corrientes con sus necesidades. Y los políticos se nos transforman en representantes representantes de nuestros intereses particulares y de nuestras emociones. Sus mensajes ya no nos intentan convencer, sino que nos intentan emocionar. Las grandes corporaciones nos cuentan las historias. Las historias no de sus éxitos empresariales, sino de los éxitos de sus empresarios. O nos cuentan las historias de los consumidores de sus productos y ver cómo les hace feliz el consumo. Con lo cual, tenemos un ecosistema en el cual la gente estamos cansados de recibir la información de modo vertical porque desconfiamos de los medios, desconfiamos de los poderes políticos, desconfiamos de las fuentes oficiales. Entonces, estamos buscando relaciones horizontales. Al mismo tiempo, el consumo de información a través de los dispositivos móviles se nos ha convertido en algo diario. Y al mismo tiempo, lo que queremos es emocionarnos, contarnos historias. Porque nada es más importante como que lo que sentimos más que lo que hacemos. Y en ese ecosistema es en el que surge el concepto de la posverdad, que como sabemos, fue elegida como palabra del año, en el año 2016, creo, pero que en realidad eso no es la desinformación. La desinformación es otra cosa. La posverdad lo que significa es que los sentimientos y las creencias personales influyen en la formación de las opiniones públicas más que los hechos objetivos. Si la gente estamos dejando... Esto es una descripción, no es un elemento ni positivo ni negativo de la posverdad. Pero quien intenta manipularnos a través de la información se ha dado cuenta que por donde nos tiene que entrar es por las redes sociales y por los sentimientos y creencias. Y al mismo tiempo tenemos la gran defensa de las fuentes oficiales y la gran defensa de los grandes medios que de repente se les olvida todo aquello de que tenemos que ser ciudadanos críticos y libres y que lo único que tenemos que hacer es consumir la información que ellos nos dan, diciéndonos que las redes sociales están llenas de peligros, que están llenas de desinformación. Claro que están llenas de peligros, claro que están llenas de desinformación. Exactamente igual que las fuentes oficiales de muchos estados y que los medios de comunicación de muchos estados y de muchas grandes corporaciones. Y ante esta situación llegó de repente el COVID y nos vimos de repente abrumados por la face news y por la desinformación. Yo creo que llega el momento de decir claramente qué es la desinformación. La desinformación no es algo falso. La desinformación es algo mucho más eficaz que transmitir una burda mentira que rápidamente se puede verificar. Es una operación psicológica. Es una operación psicológica que tiene como objetivo engañar y manipular a la opinión pública mediante la difusión encubierta de datos o de noticias manipuladas donde siempre hay un elemento de realidad que se deforma, se distorsiona y se falsifican para poder influir en las creencias, en las decisiones, en los actos de un colectivo. ¿Para qué? ¿Para que actúe hacia un lado? No. Eso sería la propaganda. La propaganda sí que intenta convencerte para que te hagas un seguidor, para que te hagas uno de ellos. La desinformación busca otra cosa. La desinformación lo que busca es generar tu confusión que al final llegues a un estado tal que no te creas ni a uno ni a otro. Fijaros, la propaganda nos podría decir que el vaso está medio lleno o que el vaso está medio vacío. La desinformación lo que nos dice es que el vaso está lleno, nos lo dice claramente, o nos dice claramente que el vaso está vacío, o incluso nos dice que no hay ni vaso ni agua, que no hay nada. ¿Por qué? Porque para la desinformación lo importante es que la gente entre en un estado de creencia y de sentimiento que considere que todo es mentira y por tanto que lo mejor es huir de la información. Cuando consigues generar ese estado es cuando entran tus procesos de influencia de hacerte cambiar de opinión o como menos o cuanto menos de hacerte aceptar una realidad. Claro, la situación del COVID lo que nos ha generado es una situación en la sociedad muy vulnerable porque, y de ahí el título de esta charla, Inteligencia en situaciones de crisis, porque en situaciones de crisis todas las alarmas se disparan, el miedo surge, nuestra naturaleza gregaria se acentúa, vamos a buscar nuestra fuerza en el rebaño, en el grupo, en el grupo familiar, en el grupo de amigos, en el grupo profesional, en el grupo de la gente que piensa como nosotros y al mismo tiempo los sistemas de defensa crítica personal se relajan, esto es como un barco que se hunde, hay que confiar en el capitán, aunque el capitán podamos decir que igual nos acaba haciendo naufragar, pero lo que no podemos hacer es ponernos 20 de capitanes, es decir, los sistemas de defensa crítica personal se relajan, el COVID-19 para lo que ha servido es para polarizar y enfrentar más a esa sociedad y a llevar una mayor desconfianza respecto a los medios y respecto a las fuentes, ¿por qué? Porque se ha generado una situación de miedo e incluso una situación de pánico, a lo cual hay que sumar un segundo elemento que es el confinamiento, miedo más confinamiento es una fórmula mágica para desconcertar y hacer perder la capacidad de análisis crítico. Fijaros, las redes sociales nos permiten relacionarnos, nos permiten contactar, pero resulta que en las redes sociales lo que estamos intentando hacer es buscar y fortalecer más las relaciones con las que ya teníamos relación. No nos hace aprovechar el confinamiento para enriquecernos viendo otras cosas o buscando otra gente y además como nos genera una distancia tecnológica a través de las pantallas y hay un miedo físico al contacto con el otro, llegamos a la pérdida de empatía incluso, esa falta de contacto físico es lo que nos lleva a la pérdida de empatía y por tanto ese síndrome del cual se está hablando tanto de la cabaña lo que nos hace es encerrarnos más en la cabaña, tener miedo a salir, poder ver bien el mundo a través de la pantalla. Claro, en esa situación de miedo, de confinamiento, de poca relación, de todavía estar más expuestos a las redes sociales, a las fuentes oficiales, a la televisión lo que nos lleva es a contaminarnos más fácilmente porque lo emocional además nos afecta y como lo emocional nos afecta nos invita enseguida también además a escribir y a reenviar sin pensar lo que hemos leído y lo que hemos reenviado. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos partícipe de un grupo. Todos sabéis, nos lo voy a contar aquí que es un seminario especializado que en las redes sociales está perfectamente demostrado que lo que hacen es polarizar y que la mayor parte de los mensajes se envían a los de tu grupo para reforzar a ese grupo y enfrentarlo frente a ese grupo. Pues esta situación de miedo y confinamiento es lo que nos lo va a contar. Y fijaros si es viejo esto que en los años 50 en la época dura de la Guerra Fría en Latinoamérica se creó un manual de operaciones psicológicas por parte del ejército norteamericano para cómo actuar en las situaciones de insurgencia y de guerrilla. Y se decía cuando llegues a poblaciones que no están tomadas por la guerrilla y que no son propicias en principio a la guerrilla pero que tampoco son propicias al Estado y al poder que era en realidad la mayor parte de lo que sucedía en Latinoamérica con las sociedades rurales lo que tienes que hacer decía el ejército norteamericano aconsejaba a los ejércitos nacionales era confinarlos crea zonas seguras bajo la idea de que son zonas seguras de que no les va a atacar la guerrilla intenta que las comunidades no se relacionen entre ellas ¿por qué? porque en estados de confinamiento está perfectamente estudiado que la gente es más susceptible a recibir cualquier mensaje es decir nos tienen confinados nos envían más información pero no por eso nos hacen mejor informados sino que lo que tendría tienden es a bloquear a las mentes quería terminar para dar luego pie al debate un poquito recordándoos las diferencias entre el proceso de desinformación y el proceso de las fake news que personas no tienen nada que ver el fake news es un recurso más que en un momento determinado puede utilizar la desinformación la desinformación es una operación psicológica de influencia que realiza alguien ¿quién es ese alguien? de eso ya entraremos en los debates porque lo realizan todos y lo han realizado todos desde los estados autoritarios hasta los estados democráticos lo utilizan las grandes marcas y los utilizan las grandes corporaciones de hecho los utilizamos también en los pequeños grupos la desinformación es un proceso que lo que tenemos que tener en cuenta es consciente e intencionado y que su objetivo no es convencer a nadie de una realidad sino inducirle a un engaño y a un error continuo precisamente para desorientarlo ¿y cómo lo hace? pues mediante técnicas de viralización de mensajes siempre había sido así la desinformación por eso los rumores en el siglo XIX y en el siglo XX tenían tanto éxito pero claro eran lentos de difundir hoy en día la viralización a través del modo horizontal con las redes es facilísimo lo que tenemos que tener en cuenta es que las noticias falsas se podrán dirigir a podrán tener incluso a veces hasta un componente incluso de parodia vamos a decir algún tipo de intención eso nunca lo vamos a ver en la desinformación la desinformación no se dirige a audiencias y aquí yo creo que no tenemos que explicar evidentemente lo que es una audiencia se dirige a una comunidad a una comunidad para reafirmarle unos valores o para hacerle dudar de sus valores y con un objetivo muy claro provocar la polarización con objeto de alcanzar un fin en busca de un beneficio hay un anécdota un caso clarísimo en Texas en una ciudad de Texas de repente hay ante una un centro islámico hay dos manifestaciones al mismo tiempo de unas 50 personas cada una están las imágenes se pueden ver en internet unos defendiendo el derecho a la libertad religiosa y el derecho y el orgullo a ser musulmán y otros el derecho a terminar con la presencia de los musulmanes en Estados Unidos porque dicen que van en contra de todos sus principios constitucionales y de su régimen democrático esas manifestaciones fueron convocadas según nos cuentan porque también en esto de información hay que poner siempre en comillas desde una granja de troll de San Petersburgo y que costó 200 euros 200 dólares perdón comprando mensajes comprando perfiles a Facebook y enviándolos por mensajes eso es de lo que se trata la desinformación la viralidad y el objetivo de alcanzar un fin y en buscar un beneficio y ya para terminar y poder pasar al debate ¿esto por qué sucede? no solamente porque buscamos mucha información sino porque en situaciones de polarización como están en nuestras sociedades en situaciones de miedo como están en nuestras sociedades nuestros sesgos cognitivos para enfrentarnos a la realidad actúan todavía más tenemos cinco grandes sesgos y con esto voy a terminar que nos afectan el primero es que cuando disponemos de mucha información donde fijamos y centramos nuestra atención es en lo que ya que conocemos lo que se repite es decir tendemos a fijarnos en lo que confirman nuestras creencias no en lo que nos hace dudar de nuestras creencias el segundo sesgo es que cuando estamos en una situación totalmente contraria que no tenemos suficientes elementos de información para comprender una realidad lo que hacemos es proyectar nuestras asunciones y nuestras creencias solemos pensar que sabemos lo que otros piensan es decir lo que hacemos es completar la información que nos falta a través de estereotipos y a través de juicios apriorísticos un tercer sesgo que actúa mucho y que se utiliza mucho por parte de las técnicas de desinformación es el sesgo del falto consenso es decir nos resulta sumamente fácil recordar nuestras propias cogniciones nuestras propias creencias porque de hecho nos interesan más que las de los demás y porque tenemos mucha información sobre ellas es decir al final preferimos pensar que todo el mundo piensa como nosotros y que son una minoría la que no piensa como nosotros y eso nos lleva al cuarto sesgo que es el sesgo de la confirmación es decir lo que hacemos es seleccionar las informaciones relacionadas con un tema buscando aquellas que nos van a confirmar nuestras opiniones previas es decir lo que atendemos son informaciones que nos resultan coherentes con la posición previa y juicios atribuyendo a esas mucha mayor importancia y credibilidad que a las contrarias y por último está el sesgo cognitivo que afecta que es el efecto del retroceso que para mí es mi favorito y que tenemos una manifestación continua durante todos los días digo favorito en el sentido de comillar entre comillas que es el efecto del retroceso si nos presentan pruebas que nos desmienten un hecho que afecta nuestra visión del mundo tendemos a creer que nos manipulan con esas pruebas y nos aferramos más a nuestras creencias y eso ¿por qué? porque está muy relacionado con el tema de la información asimétrica como nosotros no tenemos la misma información que tienen otros que están por encima de nosotros por ejemplo los estados con la información que tienen sobre la pandemia y ya partíamos de unos elementos de desconfianza por parte de algunos colectivos sociales y esto en todos los países hacia los gobernantes lo que hacemos es ah, es que tú no me estás dando toda la información y cuando tú me estás dando la información que me intenta desmentir esa información que me has dado lo que intentas es manipularme a través de eso entonces eso es lo que nos ha generado la situación actual estamos en una situación de campo abierto hacia la desinformación la desinformación ha existido siempre la practican los estados la practican las grandes empresas y ahora estamos en una situación como es una situación de crisis que es ideal y ahora ya sí de verdad para terminar no nos preguntemos tanto sobre a quién beneficia la desinformación y cuando recibamos noticias por ejemplo sobre el origen de la pandemia de que si ha sido una zoonosis que han sido los rusos que han sido los chinos que han sido los americanos eso no es lo importante lo importante para quienes están diseñando las operaciones de desinformación es aprovechar la oportunidad de esta crisis es decir las guerras y estamos en las guerras económicas en las guerras geopolíticas las crisis no las ganan quienes las inician no las ganan siempre quienes las inician con un objetivo sino quienes saben reaccionar aprovechando las oportunidades que crean esas nuevas situaciones creo que me he pasado un poquito unos minutos pero bueno hasta aquí y prefiero oír vuestros vuestras preguntas y someterme a ellas muy bien Miguel Ángel muchísimas gracias por tu interesantísima reflexión no sé si me escucha bien o con un poco de acople bien muy bien bueno decirte que más de un compañero estaba felicitándote por ejemplo Isabel Iniesta nos dice cuánto estamos aprendiendo en todos los sentidos la verdad es que ha sido una interesantísima reflexión y yo antes de pasar al turno de todas las preguntas me gustaría también plantearte dos cuestiones como experto en inteligencia nos encontramos con que de vez en cuando a través de las redes se están produciendo globos onda para medirnos a la ciudadanía para saber cómo ante una determinada decisión gubernamental o decisión política vamos a salir cómo vamos a responder de qué forma podemos nosotros darnos cuenta si se trata en este caso de un globos onda y también me gustaría tendiendo esa doble vertiente dicotómica de apocalipsis o integración que planteaba Humberto Eco en su día en tu modo de reflexionar acerca de la desinformación cuanto menos obviamente es crítico y me gustaría también saber qué valores podemos recuperar a través de ese ejercicio de análisis y de filtro con criterio y responsable como ciudadanos que en este caso pues estamos formados para saber evidenciar cuándo nos venden la moto como decía Vicente Verdú o cuándo realmente lo que nos dicen es algo pro ciudadano y algo en beneficio de nosotros como seres sociales también hoy en día pues de determinados proyectos de investigación como el que estamos en GICIC y UCHEC estamos llevando a cabo en Europa plugins con objeto de saber aquello que es real de lo que no es real y lo que en redes sociales de alguna forma intenta pues incluir procesos de manipulación informativa es verdad que también hay aspectos positivos en esto Miguel Ángel ¿cómo podemos encontrarlos? Vale esto me lleva prefiero entrar en la segunda reflexión y luego ya entraré en el tema del globo sonda esto nos lleva a analizar las respuestas que hay contra la desinformación las respuestas que se están intentando dar frente a la desinformación ante estas actividades de influencia nos las intentan vender muchas veces como actividades contra las fake news contra las falsas noticias las falsas noticias pues bueno aquí sois expertos todos en información en periodismo analizar la fuente analizar la credibilidad del medio buscar el documento original por si se trata de una foto manipulada etcétera eso por ahí sabemos que hay una respuesta pero que es una respuesta para defenderse frente a las noticias falsas y eso es una respuesta de educación mediática y eso una respuesta de ética periodística por parte de los propios medios de comunicación y por parte de los propios profesionales nosotros nos sentimos en el grupo de investigación muy cómodo con estas dos respuestas es decir si el problema de la desinformación y de las falsas noticias es un problema de formación y de pérdida de espíritu crítico formemos en competencias digitales y formemos en competencias de análisis crítico y formemos también en comportamientos éticos en el ejercicio de la profesión pero claro el problema es que los que hacen la desinformación saben mucho y los que hacen la desinformación en realidad utilizan únicamente a veces las falsas noticias utilizan otros otros elementos por ejemplo elaboraciones de sesudos informes de expertos realizados en una universidad y dices serán falsas se han inventado la universidad no es que son verdaderas existe el que ha hecho el informe existe la universidad claro el problema de la desinformación es que hay periodistas hay científicos hay empresarios que son comprados se han tajeados o que se venden al mejor postor lo hemos visto con los cientos de informes o investigaciones que en función de hacia donde financia se investiga hacia una cosa o se financia hacia otra lo hemos visto por ejemplo con toda la financiación que han utilizado las tabaqueras para hacernos creer que el tabaco no es perjudicial para la salud entonces claro allí ya no nos sirven los pensamientos críticos y ya no nos sirve la ética periodística que eso no sirve para la falsa noticia o para detectar algunos elementos allí es donde hay que empezar a buscar otras soluciones porque muchas veces esos ataques vienen desde elementos de dentro del estado o desde otros estados y allí los estados rápidamente han encontrado la solución hagamos las leyes de la censura las leyes del control de la información vamos a ver vamos a decir nosotros lo que es bueno y lo que es malo ¿por qué? porque nosotros sabemos que detrás y tenemos datos a través de nuestros servicios de inteligencia que detrás hay agentes perturbadores y entonces nos echamos las manos a la cabeza ¿por qué nos echamos la mano a la cabeza? por una razón obvia porque atacan a uno de nuestros grandes principios el de la libertad de expresión y la libertad de expresión y la libertad de comunicación surgió entre otras cosas para controlar el poder y el poder cuando tiene una ley no la va a utilizar solamente para esas potencias extranjeras o para esos grandes manipuladores nos la van a utilizar para todos nos van a acabar diciendo que solamente es verdad las fuentes oficiales y que solamente nos dicen la verdad los medios de comunicación públicos porque son los que nos transmiten las fuentes oficiales y entonces nosotros por ejemplo tenemos la estrategia nacional de seguridad en España la lucha contra la desinformación la tiene también Francia la tiene también en Europa y de repente lo que surge en el debate público en España hace tres semanas o hace un mes es que la guardia civil se va a dedicar presuntamente a inspeccionar las redes a ver quién habla mal del gobierno es decir ya tenemos como algo que es tan benigno inicialmente como una ley de defensa de la seguridad nacional para defendernos contra agresiones extranjeras y de elementos que están fuera del control democrático acaba pervirtiéndose para poder sancionar realmente a los medios de comunicación disidentes a los medios de comunicación alternativos e incluso a los propios ciudadanos en las redes sociales eso en cuanto a lo de la valoración de las respuestas respecto a lo del globo sonda bueno pues el globo sonda es una técnica muy vieja de de la información y de la publicidad es decir yo lanzo la idea de un producto de que va a ir por ahí y ya veremos a ver cómo me responde la ciudadanía ante ese producto o ante esa nueva ley o ante esa nueva medida ¿cómo lo podemos como los podemos? yo eso no le veo ningún problema para compartir a mí me da igual incluso estar engañado por los globo sondas si lo que son son formas de captar la opinión de la gente ¿dónde está el problema? el problema es cuando alguien utiliza esos globo sondas tanto el que lo ha emitido como los que no lo han emitido para hacer las manipulaciones es decir para decir fíjate que malo en este gobierno fíjate que mala es esta corporación que te está enviando un globo sonda otra cosa es que podríamos ya hablar de la legitimidad o no de que los estados nos envíen globo sonda es decir utilicen mecanismos tan viejos en la publicidad como eso muy bien pues pasamos ya al turno de preguntas en primer lugar Alejandro desde Buenos Aires te pregunta cómo la llamaba se llamaba a la posverdad antes del año 2016 dice me parece que la subjetividad en la interpretación de la realidad la distorsión estuvo y está desde siempre esto plantea Alejandro sí me parece una reflexión bastante acertada el término posverdad lo único que hace es un término que alude a un concepto previamente existente y es un término bastante reciente es de este siglo por ahí tengo apuntado ahora no lo recuerdo muy bien exactamente incluso el periodista que lo utilizó que lo utilizó la primera la primera vez eso no es lo relevante eso es un término que se nos ha puesto de moda y que nació precisamente con el storytelling el problema es que el recurso es lo que es la emoción la emoción es el recurso la posverdad lo que es el recurso es a la emoción para activar nuestros marcos mentales es decir para reafirmar para no contarnos cómo son los hechos sino para contarnos que los hechos son como nos gustaría que fueran si actuamos de un modo determinado ¿por qué? porque lo importante no es en lo que sentimos lo importante perdón lo importante no son los hechos lo importante no es la verdad de los hechos lo importante es cómo nos enfrentamos nosotros cómo vivimos nosotros cómo sentimos nosotros ante los hechos y eso ha estado eso forma parte del propio ser humano y eso se ha utilizado siempre es decir recordemos incluso el propio origen del término propaganda propagar la fe un término que inventó la iglesia católica en los momentos inventaron creo que fueron los dominicos y que luego precisamente impulsaron mucho los jesuitas y eso se impulsó en Latinoamérica la congregación de la propaganda de la fe propagar la palabra ¿y cómo se propaga la palabra? la palabra no se propaga con la razón la religión no se propaga con la razón eso afecta a la creencia eso afecta a la emoción con ritmo con canciones con apelaciones a sentimientos entonces eso siempre ha estado lo moderno ahora ahí es el tema de la posverdad y este tema de la posverdad me gustaría meter también a un elemento que tiene relación ¿por qué nos están mostrando ahora la posverdad como un elemento negativo? fijaros nadie hace 300 años diría que la propaganda es un elemento negativo que apelar a las emociones para inculcar a alguien unos principios religiosos es algo negativo todo lo contrario y ahora nos están diciendo que eso es negativo yo creo que hay un gran sesgo también de clase de estatuto es decir que pringaus y perdonar la expresión pero estoy buscando un término que pringaus descriptivo y que nos llegue que pringaus es la gente que se creen las tonterías de las redes sociales cuando aquí estamos las fuentes oficiales y los grandes medios diciéndoles la verdad oiga porque me dice a mí que yo soy un pringao porque me emociono porque busco otra realidad porque no me gusta la realidad en la que estoy así es como han actuado siempre la propaganda la propaganda ha actuado siempre buscando un elemento de insatisfacción que tienes con tu realidad y con tus creencias y a través de la emoción apelarte a introducirte otras creencias hay dos comentarios en orden Isabel Iniesta hacía referencia al concepto de optimismo digital y comentaba que es un gran concepto por su parte Víctor López dice que un mecanismo de defensa es la atención flotante si quieres comentar algo al respecto Miguel Ángel Sí el tema de la atención flotante es lo que había dicho es el concepto técnico para lo que había dicho inicialmente que la gente lo que hacemos es consumir información sin ni siquiera saber que estamos consumiendo información porque estamos utilizando el teléfono móvil para relacionarnos entre nosotros o para acceder a medios de entretenimiento o para acceder a medios de comunicación oficiales entonces nuestra atención no se fija en el WhatsApp en el Twitter en el artículo que estamos viendo ni siquiera en el vídeo de YouTube corto de dos minutos al segundo 30 incluso ya lo hemos eliminado o estamos pensando o estamos viendo en la otra pantalla o estamos todavía pensando en lo que habíamos visto antes y todo se hace un pues un un pupurri todo se mezcla es decir como no tenemos capacidad de fijar nuestra atención porque nos envían muchísima información al mismo tiempo y por todos los y por tierra mar y aire pues nuestra atención decae y al decaer nuestra atención decae nuestro espíritu crítico luego Isabel creo que hablaba de optimismo digital sí optimismo digital claro el optimismo digital eso es la utopía de internet es decir internet va a ser un lugar abierto un lugar donde todo el mundo va a poder va a tener el código de programación un lugar donde no hay malos porque todos podemos comunicarnos con todos y decir nuestra verdad no hay nadie que nos engañe pero bueno eso es una eso es una ficción internet hoy en día está dominada por quien domina las tecnologías y las tecnologías de internet están dominadas por el grupo GAFA Google Apple Facebook Amazon esos son los que están dominando internet y por tanto nos están imponiendo un modelo muy diferente a ese otro modelo con el cual nació hace 30 años entonces ser optimistas digitalmente pues si yo prefiero vivir en un mundo que tiene internet que no en un mundo que no tiene internet pero claro los accidentes que va a haber con internet y que está habiendo con internet los habrá y los seguirá viendo los hay y los seguirá viendo y no vamos a renunciar a ello porque ya lo dijo Paul Virilo todo progreso tecnológico trae su nueva forma de accidente pero no por eso la gente renunciamos a montar en un tren porque hay accidentes de tren o a montar en un avión porque hay accidentes de avión y eso se sabe y por tanto por eso hay que ser algo escéptico frente a nuestro futuro en un mundo de internet porque no vamos a renunciar a utilizarlo sabemos sabemos que tiene muchos peligros y que tiene muchas ventajas pero los que intentan manipularlo saben cómo manipular en este sentido aporta Isabel en el whatsapp porque ya no utiliza el hilo para evitar que se haga en la pantalla dice toda la razón la posverdad es un nuevo nombre para una característica de la comunicación que siempre ha existido la publicidad las ventas y los discursos políticos siempre han tenido en cuenta las emociones y las reacciones del público para construir sus narrativas lo positivo o negativo no es el mensaje ni la forma sino la intención internet es privado siempre lo ha sido lo público no es capaz de generar semejante valor totalmente totalmente de acuerdo pero haría una matización la publicidad no desinforma la publicidad todos sabemos que está regulada tiene sistemas legales de regulación de cosas sobre las cuales se pueden hacer publicidad sobre otros elementos que no se pueden hacer publicidad y sobre qué recursos se pueden utilizar y qué recursos no se pueden utilizar sobre todo cuando se está hablando de los medios de comunicación para utilizar esa publicidad y luego existe la propia autorregulación de la propia profesión y de las propias agencias de publicidad en cambio en el mundo de la desinformación esto es un mundo totalmente desregulado porque precisamente por eso se hace porque no hay ni siquiera regulaciones internacionales para luchar contra la desinformación y por qué no las hay pues contamos la verdad porque todas las hacen aquí nos están todo el día con que si los rusos y los rusos y los rusos y los rusos yo me maravillo o sea en los años 50 en Francia y en los años 60 y en los años 70 el partido comunista que era de obediencia soviética llegaba al 25% de la población y aún así no pudo llegar al poder en la era de MacArthur en Estados Unidos había una gran infiltración comunista entre los intelectuales entre ciertos y entre los científicos y aún así la unión soviética no venció y ahora de repente nos quieren hacer creer que con que con una granja de trolls existen Brexit existen triunfos de Bolsonaro existen Trump es decir ahora los herederos de los soviéticos utilizando herramientas que ellos crearon adaptándolas a los nuevos entornos digitales consiguen vencer a las democracias occidentales pensemos que a lo mejor la gente ha votado a Trump la gente ha votado a Bolsonaro y la gente ha votado a Brexit porque a lo mejor había muchos sentimientos muchas emociones muchas formas de ver la vida y de sentir de las cuales no aparecieran en los grandes medios de comunicación y que encontraron en las redes sociales sus lugares de expresión y que por tanto con una pequeña manipulación y con una pequeña actividad de influencia puedes ayudar a que eso crezca eso sí pero no va a ser lo determinante esa es una diferencia pues por tanto fundamental con la publicidad la publicidad lo que intenta es vender un producto vender un servicio no voy a decir buscando pequeñas trampas voy a decir buscando el ingenio en cambio la desinformación no la desinformación lo que pretende son objetivos objetivos políticos y objetivos de desestabilización en la lucha por el poder geopolítico y entonces aquí la desinformación la hacen todos os voy a poner un caso cuando empezaron las filtraciones de los correos electrónicos de John Podesta el jefe de campaña de Hillary Clinton y de Hillary Clinton y aparecieron en Wikileaks se nos dijo y hasta se nos dio el nombre de un hacker que los había conseguido nunca se habló de los rusos en el momento que ganó las elecciones Trump sorprendentemente empezó Obama el FBI el Washington Post el New York Times el CNN a decir injerencia rusa en las elecciones yo creo que eso ahí analizando con pensamiento crítico vemos que ahí ha habido un pequeño un pequeño cambio por tanto iniciando con lo que iniciaba ya en mi charla del presidente de Estados Unidos diciendo que hay fake news fake news las crean los grandes medios de comunicación bueno no voy a decir que tengan la verdad Donald Trump porque a Donald Trump entre otras cosas no le interesa la verdad le interesan los hechos alternativos pero por lo menos pensemos es decir que aquí todo el mundo está haciendo influencia Elena Vandrés te da la enhorabuena al igual que Susana desde Buenos Aires dice muy interesante excelente presentación José Antonio Gabelas también y Elena te plantea lo siguiente dice te pregunta que si tan difícil es hacer cambiar la opinión a la gente ¿por qué cada persona ha construido sus propios sistemas de verdad? ¿cómo se lleva a cabo esta manipulación? la manipulación la manipulación la manipulación que hace la desinformación no te trata de convencer sobre otras ideas sino que lo que trata es reafirmarte en tus ideas y buscar que las polarices sin diferencias contra otros a los que identificas como un elemento opuesto y que a los que están cerca de tus ideas acabáis viéndolos como si fueran de los tuyos ¿por qué? por el efecto del espejo porque el otro grupo los ve a todos igual es decir la contraposición entre facha y progre yo soy progre tú refacha es decir parte de realidades contrarías para que polarices y en esa polarización lo que se intenta buscar es el desconcierto de los que no están polarizados más que el que aún no vayan a un sitio o vayan a otro sitio la desmotivación el desinterés y los enfrentamientos y en sociedades enfrentadas es muy fácil para un elemento exterior empezar a entrar la segunda agenda el segundo punto de la agenda que es la agenda de lo que yo quiero y lo que yo quiero pues son en el caso del mundo internacional está clarísimo el dominio geopolítico y el dominio geoeconómico y yo voy a entrar mejor en una sociedad polarizada que no se pone ni de acuerdo sobre cómo salir de un desconfinamiento voy a actuar mejor así va a perder ese país fuerza en el concierto internacional va a tener más dificultades de recuperarse por tanto yo ahí tengo mi oportunidad era lo que decía ante el tema de la del COVID-19 hay tres temas a tratar uno resolver el tema sanitario urgentísimo segundo minimizar los efectos económicos y sociales pero es que hay un tercero ¿cómo va a quedar mi país? ¿cómo va a quedar mi sociedad? si va a quedar polarizada o si va a quedar debilitada eso es la oportunidad que está creando otro entonces Elena que era un poco la pregunta de cómo generar la verdad es que no les interesa lo de la desinformación creer en tu verdad o que la cambies tenemos aún cuatro cuestiones por delante y ya nos pasamos de tiempo te pido un poco de brevedad Miguel Ángel pero nos pregunta Susana ¿qué estrategias podemos tener en cuenta para estar atentos a estos procesos de desinformación? buena buena pregunta pues reforzando reforzando el hardware institucional básicamente es decir no preocuparnos tanto de en las democracias occidentales no preocuparnos tanto de las redes sociales que van en contra o a favor de un gobierno que eso es además lo propio de una democracia sino realmente concertarse como países para defender nuestras posiciones geostratégicas y nuestros modos de ver la vida política y de ver la vida social es decir al final estos son guerras internacionales entre estados y entre grandes corporaciones contra estados que tienen más poder muchas veces que los propios estados entonces aquí lo que hay que hacer es fortalecer enormemente los servicios de inteligencia introducir realmente las estrategias de seguridad nacional la lucha contra estos la lucha contra estos temas por su parte Begoña Pérez nuestra compañera y amiga de GICID dice ¿qué opinión tiene sobre la desinformación investigada bajo el prisma de una nueva dirección de la teoría sobre la información asimétrica? ¿ves aplicable el modelo de Akerlof relacionado con la selección adversa del producto como los coches de segunda mano? ¿la desinformación afecta de forma adversa al intercambio? Si el efecto es perverso en la desinformación del laboratorio ya no solo afecta de forma adversa de forma normal ¿los consumidores valoran la calidad media o vamos a una desconfianza de los peligros de la selección adversa que es tan grande que podría alterar el mercado de tal forma que podría acabar casi desapareciendo? Dice Begoña Bueno, la respuesta la ha dado magníficamente Begoña y ha nombrado ya antes cuando estábamos analizando el contexto que precisamente esta situación es de información asimétrica donde las fuentes oficiales muchas veces nos callan las cosas porque nos dicen que no estamos preparados para oírlas o como puede decir algún portavoz para que no manipulemos y no influyamos en los que tienen que tomar las decisiones olvidándose de todos los temas de transparencia lo que nos lleva es precisamente a situaciones de información asimétrica y como muy bien sabe Begoña que está en los propios principios de la teoría de Arkelof cuando la gente desconfía de un mercado lo que pasa es que no compra coches y por tanto lo que hacemos es comprar información por su parte ya en el tiempo que nos resta un par de preguntas más además de múltiples felicitaciones por ejemplo Toñi te dice fantástica reflexión y muy necesaria en tiempos de crisis enhorabuena Miguel Ángel especialmente interesante a su juicio la distinción entre desinformación como proceso de orientación psicológica y las noticias falsas como una de sus manifestaciones y te pregunta ¿hasta qué punto consideras que ese sesgo de retroceso hace que seamos incapaces de cuestionar nuestras creencias previas y si crees que el pensamiento crítico tiene hoy más dificultades que nunca? Yo creo que tiene más dificultades precisamente porque en las situaciones de polarización en las situaciones de temor como estamos teniendo temor por nuestras democracias temor por nuestras condiciones de vida de nosotros de nuestros amigos de nuestros semejantes pues como muy bien decía Baltasar Gracián nuestro famoso jesuita aragonés en tiempos de cambio no hacer mudanza bueno yo no yo no diré si ser partidario o no soy partidario de en tiempos de cambio hacer mudanza yo creo muchas veces hay que hacer mudanza precisamente para salir de unas situaciones pero la eso puede ser una empresa para tomar una medida un estado para tomar una medida pero lo más profundo de nosotros que es lo que pensamos sobre el mundo lo que no se hace en las situaciones de miedo de las situaciones de crisis es reafirmarnos en nuestras creencias poneros un ejemplo simplemente con esto es muy breve un ejemplo de un motín en un barco porque la tripulación no tiene sentido hacia donde vamos que es lo que hace reafirmar unos que deciden que hay que tirar al capitán por la borda es decir todos aquellos que nunca habían creído en el capitán y los que creen en la disciplina dicen aunque el capitán nos meta en riesgos no es hora de cambiar de capital por lo mismo apliquémonos para el pensamiento Pilar Arrán también compañera de GICI dice que muchas gracias Miguel Ángel por tu análisis de desinformación actual que sufrimos todos que le ha gustado mucho el término infobesidad y piensa cuidado con la obesidad en cualquier formato porque tiene grandes secuelas dice que opinas al respecto vamos a sufrir nuevos efectos secundarios cada vez yo creo yo creo que ya los estamos viviendo es decir fijaros en una situación de crisis como fue ya que se nos comparan tanto con la segunda guerra mundial que es la mayor crisis que hemos vivido en Europa Occidental incluso en el mundo desde la segunda guerra mundial otra vez el eurocentrismo como si no hubiera habido grandes conflictos mundiales y grandes conflictos regionales en el mundo después de la segunda guerra mundial causado precisamente por la contraposición de las grandes potencias pero en la época de la segunda guerra mundial y en la época de lo que hubo fue una reafirmación de las sociedades sobre sus estados y sobre sus gobiernos y sobre sus modos de vida fijaros que hasta en occidente el comunismo decidió en los años 70 con el compromiso histórico y el eurocomunismo que tenía que aceptar los principios de la democracia y además sinceramente parece que se lo creían porque solamente hay que ver cómo respondió Moscú respecto a los eurocomunistas en cambio ahora no ahora lo que estamos llevando es a una gran desconfianza en todo occidente hacia nuestros gobiernos y hacia nuestros y hacia nuestros estados solo hay que ver las solo hay que palpar lo que dice la gente en la calle lo que dice la gente en las redes sociales o lo que dicen las encuestas de mi opinión las consecuencias van a ser graves vamos a tener una situación de posibilidades de grandes cambios políticos sociales y económicos precisamente porque esto no nos sirve para reafirmarnos en nuestros principios y nuestros valores sino que nos está llevando a dudar de las instituciones democráticas de los medios de comunicación de las fuentes oficiales y en manos de quien vamos a caer hay otras alternativas a la desinformación no le interesa presentarnos alternativas el que maneja la desinformación ya la tiene no nos la va a decir pues Miguel Ángel muchísimas gracias por tus interesantes reflexiones nos has dejado muy clara tu reflexión respecto a la diferencia entre posverdad desinformación manipulación tergiversación pensamiento crítico contamos en el foro con grandes aportaciones también de compañeros todos te felicitan dice Alejandro desde Buenos Aires muchas gracias por hacernos reflexionar Patricia Gascon también te da las gracias por explicarlo de una forma tan sencilla y reflexionar y más en este tiempo actual Eva Ibañez también te agradece el haberle invitado para escucharle Víctor López dice magnífica reflexión nos tiene que dejar también José Antonio Gabelas Begoña gracias por la respuesta Miguel Ángel enhorabuena por tu ponencia muy interesantes tus reflexiones en un tema tan necesario de abordar y transversal como es la comunicación inteligencia y economía aspectos de lo que eres el más experto del grupo de inteligencia y comunicación muchas gracias por todo Miguel Ángel ha sido una excelente conferencia pues nada muchas gracias a vosotros por vuestra atención y sobre todo por las preguntas que ayudan a reflexionar y que ayudan y que ayudan a pensar y que nos podamos ver pronto físicamente y podamos hacer también seminarios con contacto físico y con contacto virtual para los que están fuera de de Zaragoza nos seguiremos invitando pues sí eso es muy importante pues hasta aquí nuestra conferencia nuestra reflexión de Miguel Ángel Esteban Navarro compañero de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad de Zaragoza inteligencia en situaciones de crisis la próxima semana tenemos con nosotros precisamente a la última persona que ha formulado la pregunta Pilar Arranz también compañera del grupo GICID que nos hablará de creencias y actitudes ante el COVID-19 información y disonancias cognitivas hasta aquí en nuestro seminario de hoy el seminario internacional de comunicación y educación en contextos de crisis muchas gracias a todas y todos los que habéis participado de forma presencial sincrona a través del streaming y también gracias a todos aquellos que podáis descargaros a través de nuestro canal de YouTube esta ponencia Miguel Ángel como todos nosotros estamos también abiertos a posibles formulaciones futuras y preguntas a través de nuestros correos electrónicos mesteban arroba unizar punto es muchas gracias a todas y todos y ha sido un placer estar con vosotros este tiempo de hoy gracias muchas gracias 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 a todos